en bayamón se está dando si se está dando ciclismo del bueno para chicas y para chicos gente y les recuerdo que este es un té poderoso como yo siempre menciono gracias y leña muévete en bici usted puede entrar a la página por facebook por instagram y también por su canal de youtube este es un té poderoso que estamos logrando ese objetivo y es llevar al ciclismo de otro otro a otro a otra posición y otra exposición gracias y leña por estar aquí a chai que está en la montada con efra usted puede buscarlo a través de las redes como chai word de verdad que es ellos que están montados en esa motora buscando las mejores tomas haciendo el esfuerzo mayor ahorita vimos el rostro del escapado así que esto está brutal y gracias por compartir ya estamos llegando a los 100 100 personas viendo este en vivo en este momento así que eso es gracias a todos los que le dieron compartir que la gente sepa que se está dando un buen ciclismo competitivo en puerto rico que lleguemos a otros países y que sepan que nosotros estamos aquí y que hay unos atletas que están dando la liga y haciendo un esfuerzo de entrenamiento y una ejecución muy buena en esta carrera eso es correcto gente de verdad que la adrenalina que se siente dentro de ese lote es otra cosa eso es emocionante mira están las posiciones aquí lo les voy a leer rápido los primeros 10 lugares alex colón el ciclista común segundo paso víctor cartagena carlos cruz tomás forester felipe serrano joel figueroa denis gonzález emanuel lugo rafael ribera damián garcía óscar vázquez argenico ya sos cristian del freno omar masa melvin rosa esas son las posiciones en ese mismo orden que les mencioné eso es correcto y le estaba comentando que la adrenalina que tú sientes en ese lote es una cosa que a veces uno no pudiese explicar es una dinámica totalmente distinta a cuando usted está corriendo mountain bike son dinámicas diferentes y yo le diría que son adrenalinas que se pudieran parecer pero no son iguales por la forma en que en que se lleva la carrera aquí usted tiene que estar pendiente a muchos detalles cuando usted está corriendo muy junto en la bicicleta velando las escapadas observando quién es el corredor que está cerca de usted usted va conociendo lo que está ocurriendo en el lote porque todo el tiempo están cerca y la velocidad es otra 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 variante dentro de la carrera esa sostener esa velocidad y no solamente sostener la velocidad y el problema son los jalón los famosos jalones que es cuando de repente usted va a equis cantidad por de velocidad por kilómetro y de repente aceleran de cantazo y bajan el paso y nuevamente aceleran bajan y esos son los jaloncitos que van afectando a veces el desempeño de los ciclistas porque no todos están preparados para eso ahí están subiendo el de pechito como vieron hay dos ciclistas que están más adelante del lote es como un pequeño intento de escapada pero están a segundos diría yo del lote así que todavía no podemos declarar que es una escapada pero tenemos dos ciclistas al frente que era ahí llega un tercero ahí llega un tercero todavía nos queda una hora de carrera es una hora de carrera y todo puede pasar yo vi un movimiento cuando estábamos en el repecho hay cuatro horas y por lo menos en el lote vi el movimiento del pizzeros tratando de ubicarse cerca de los que están de en el frente del lote de la parte de atrás de los escapados acaba de pasar una de las jóvenes vanessa trinidad y le gritaron para motivarla porque ya en ocasiones se queda aquí gritándole a la muchacha pues hoy a ella le tocó recibir la motivación eso es parte de mantenerse en el lote gente no quitarse no quitarse enfocarse y trabajar mucho con el pensamiento y leen a la gente por ahí se agrandó los que estaban escapadas esa fue la última toma que vimos todavía no ha pasado el lote por aquí por la por la meta ven el movimiento a veces alan 3 al frente todo va moviéndose luego regresan al lote luego salen nuevamente ya hay 105 viendo nos vea hay qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno gente gracias ya mismo vienen las metas volantes eso es correcto ahora mismo cuando pasen los varones hay una meta volante ahora van a anunciar estoy confundido ahora viene cuando cruce ahí viene el sprint creo que ese tema así que usted va a ver el tema de pedalea y tenemos al frente a los dos son de pedalea ellos van a buscar un esfuerzo mayor en esta vuelta porque quieren llevarse la meta volante que es una remuneración económica y no lugar en cristian marrero de se comprense compa exacto es que lo que ahora el lote gente ustedes me disculpa lo que pasa es que el uniforme de se combate se parece mucho al de royal de al de round out y el de pedalea porque son blancos y en la cámara a veces no distinguimos este símbolo que está en la parte de al frente pero la meta volante definitivamente se la llevó emma de pedalea mira gente esto se ve lindos los compañeros de equipo que están dando agua a sus corredores y hay todo y si pudiera también donde agua y esto se ve bien yo no sé si a ti te pasa que ha tocado hacerlo yo a mí me tocó en mi momento de cuando yo competí el que yo tuviese alguien que me entregara agua para mí será bien importante pues en carrera de goma fina o en mountain bike pero después que me retiren me tocó en ocasiones en ayuda exacto y es la misma adrenalina bien parecida porque es tú no cometer el error cuando le vas a entregar la botella cuando se te cae una botella y no la puede ganar sientes culpable es una sensación bien graciosa pero a la misma vez esté buena es buena buena ahí va ahí veo a emma y veo a emma también mira león brayan ahí comentando que lo único que conocemos al pizero es que cómo fue que que dijo bueno el que hace su show se lleva usted saben que él tiene le gusta hacer ruido en las redes y entonces cuando nosotros vemos a los que les gusta hacer ruido en las redes pues pues siempre estamos pendientes a ver si ese ruido realmente se va a escuchar en la carrera y son los que traen verdad también esta dinámica de comentarios de audiencia a gente vamos a hacer un reality show en vez de lo famoso la casa de los ciclistas famosos usted se imagina y él es parte de una vez de semana va a entrar un entrenador eso está bueno está bueno gente el ambiente está rico en el ciclismo las sensaciones son buenas león brayas dice ese es argenis exacto vamos a ver bueno tengo las posiciones aquí les voy a decir los primeros 10 lugares pasó por ahí emanuel cruz cristian marrero cristán del fresno al gen y collazo felipe serrano steven ortiz josep valga dios en valga el joven víctor cartagena el gardo guasquero hay de la chica meta volante vamos a ver quién pasa primero meta volante meta volante erial y hotero anunciaron la meta volante erial y anunciaron la meta volante pasó por ahí erial y hotero y después pasó yo espero que corran así de cómoda o que yo crea que es así de como dios cuando me toque montaña con ella así es que corran así de cómoda para castigar mañana hay carrera en guayama mira por ahí dice rivera matar bien el picero es el lebrón del ciclismo por ahí estamos viendo la toma de los varones en la parte de atrás están alcanzando lo ya mismo le se le van por el lado para ver entonces quienes van en las primeras posiciones falta mucho de carreras y una hora y media para los varones una hora para las féminas falta tanto que me puedo tomar otro este café está exquisito no lo voy a mencionar de dónde porque no es auspiciado pero es el mejor café y está cerquita de nosotros hola así que están llegando ciclistas mucha gente sale entrenar y termina aquí termina están llegando y siempre saludamos porque para mí es bonito ver los que estén respaldando este tipo de eventos por ahí está pasando la motora por el lado así que consideren hacer su entrenamiento y terminar aquí en vayamón qué graciosa el picero es el lebrón del ciclismo esto es el lebrón el lebrón estuvo bueno este comentario estuvo muy bueno gente así que nada están buscando la posición mira por ahí dice edwin maldonado dice viene felipe serrano y emanuel lugo pongan su favorito pongan su favorito para nosotros también reconocer los demás atletas yo veo felipe teniendo un buen desempeño tenemos que resaltar lo entre las chicas pero que las chicas básicamente están honestamente les confieso ya se están calentando motores para mañana mañana va a haber un espectáculo con estas mujeres el ciclismo en el área femenina está creciendo mucho el ánimo la motivación entre ellas mucho más allá de de hacer una buena carrera de tener un buen desempeño en cuanto el tiempo o aquí lo importante es que éste se está levantando una cepa entre ellas tenemos una chica de 16 años que está en el lote por cierto y eso las motiva hay que motivarlos desde ya porque tenemos que continuar haciendo la labor que nos corresponde que eso por ahí dice joven nieve que vamos a verlo aquí en el circuito que hoy no fue no vino porque vino está salió tarde del trabajo por ahí está edwin miranda dice el mío jose pues jose está en la bulla porque lo mencioné entre los primeros 10 a quienes tenemos en el listado en el listado de los primeros de los que pasaron por la por la pues tenemos en las primeras 10 posiciones se las voy a leer rapidito escuche emmanuel cruz primer lugar cristian marrero cristian del fresno argenis pollazo felipe serrano steven ortiz josep vargas víctor cartagena edgardo vázquez joel figueroa javier hoy ahora jonathan lugo álex colón denis gonzález omar masa tomás forest el juliano murati oye 17 posiciones les leía ahí y en pantalla estamos viendo dos que están escapados del lote tenemos que también resaltar la labor de javier hoyola javier hoyola también es un atleta fuerte entre los ciclistas recientemente estuvo en colombia estuvo haciendo sus corriditas por allá etcétera y lo vemos en esas primeras posiciones viene el lote de los varones viene el lote de los varones a pasar por la meta y que vamos a leerle también el cambio de posición una vez suceda esa pantalla que está viendo es porque ahí es la entrega de las botellas de agua usted va a ver cómo sus familiares amistades dueños de equipo comienzan a darle las botellas a sus participantes muy buena agarrada la motora está con ellos porque hay una escapada de segundos de segundo exacto que yo no creo que no haya ni 10 segundos en esa escapada no llega ni a 8 ese es el jeep es el tras la policía vemos un ciclista que se detuvo no sabemos si tuvo aspectos mecánicos no yo creo que se montó en el lote de aquí allá y ahora va a ver la carrera a mira dice rey tirado dice hay que hablar con palo el corredor más combativo año tras año ha sido aleph siempre y eso siempre lo resaltamos que él como que en ciertos momentos de la carrera él toma una posición que crea una una bulla una interacción bastante si quiero comentar a milenia el extra y se van a retirar van a ver que se está retirando del grupo de los varones porque ahora van en busca de las muchachas de hecho veo un escapado eso es un escapado por ahí dice luis osorio no conozco los participantes pero les doy seguimiento desde eeuu no no es un escapado yo creo que es que van a y son escapados pues esta persona estuvo todo yo lo él tiene pelo largo y un moñito de la que si es él yo creo no estoy segura si es si se está si se escapó porque la motora está detrás de él él estuvo todo el tiempo en la palera está cuidándose del lote cuidándose en el lote aunque entiendo que es el que yo creo que es que no tengo el nombre les voy a decir cómo están las posiciones una vez pasaron por la línea edgardo vázquez de biker racing team segundo lugar alex colón de cicla rafael ribera de cdt joel figueroa de dcn tomás foresters de bikers carlos pagán de dcn víctor cartagena de second bike josep vargas de atope alexis segarra de ride out julian otero de sts steven ortiz de second bike dennis gonzález pro cycling carlos rodríguez de atope y william guzmán de second bike ahí les leí 14 posiciones en king el número 15 cristian del freno de bikers ahí no es enojen ese no es ese debe ser acercando este grupo scott tiene una pantaloneta scott puede ser independiente puede ser independiente realmente nos vamos a dar cuenta cuando él pase por aquí si él sigue al frente a lo cogieron llegaron si estuvo escapado un ratito el tubo unos segundos de gloria nos vamos a dar cuenta si ese grupo se permanece junto vamos a saber y vamos a descubrir quién es él si usted sabe quién es déjenos saber porque la cámara realmente pues no podemos ver el rostro y no tiene un uniforme que yo logro identificar a 100% asegurar ver a que es la persona que creemos que es y nos van a abrir aquí la cámara si es no lo que se están abriendo es ella porque ya empezó gente ya empezó el ba el ba el ba yu en el lote y están jugando a ver quién va a ganar tenemos por ahí al ibe tomándonos las fotitos búsqueda por las redes li ribera mtv la fotógrafa de ciclismo sonreí porque siempre quedó resmilla en las fotos me cogen hablando y siempre salgo haciendo mueca eric me tomó una foto el mar de las fotos todas bien lindas y yo resmilla porque estaba hablando nunca mire la cámara no importa así que apoya las fotos apoyados por estos fotógrafos del área del deporte tenemos a eric fernández está limpia tenemos a freita el freita el cartón y que es tremendo fotógrafos el niño tomo unas fotos tan artísticas artísticas tiene un talento hermoso todos tienen su pico eso es así el hilo exacto gente si nos preguntan dónde está la motora la motora la sacamos de la pantalla porque se fue solito en busca de las niñas porque acuérdense que las chicas van ahora a la meta volante y entonces la vamos a ver precisamente ahora en la llegada usted lo va a usted lo va a ver este en qué posiciones van a llegar gente vamos a la meta volante es una remuneración remuneración económica para que llegue primero en esta vuelta precisa que ellos le indican como una campana no en la vuelta anterior aquí espero que yo me quiero ver el cliente o el cliente o el ideal y se la llevo real y don ellis y una y que se quedaron peleando esa meta volante y pero a la llegada vimos que fue real y le vamos a decir oficialmente efectivamente ahí está arriba yo yo vi la posición de realis y real y tonel y una y así fue la posición de esa meta volante quien se lleva la remuneración el primero así que sería ideal y botero en este caso miren muchas ocasiones hay ciclistas que se llevan todas las metas volantes pelean por llevarse la meta volante y no tocan el podio ellos vienen por el cash ya no les importa porque a veces con dos metas volantes hago sería bueno llevarme las metas volantes y ahora es bueno que te entregan al final de la carrera este pero es interesante y hay veces que vemos esa distintiva habla de que se llevan todas las metas volantes pero no tocan el podio y eso es una buena manera también de caracterizar a esos ciclistas que tienen también un desempeño bueno en la carrera por ahí es realmente ganó emanuela ya la saludando a los a los suyos saca pecho agua para los gallos saca pecho team el saca pecho team se unió al equipo de cicla y un daisán sebastián así que están dentro de y toni y beatriz están animando a realis otero pero mire a toni beatriz dieron tu protagonismo usted sabe que mi esposo se llama toni y yo me llamo beatriz solamente que él tiene su cuenta todo nivel a yo tengo la mía pero pero sería agufiado mira a toni y beatriz saludos a toni y a beatriz que le vaya al hijo de los saludos desde acá desde la tierra de vaqueros vayamos por ahí ahí vienen los nenes se ve emocionante ese lote la motora está con las féminas pero nosotros acá estamos viendo en la línea a los varones y se paró de manuel iba a dar agua también hay un compañero del equipo estoy estando estando primero alex colón de cicla el ciclista común fue el primero en pasar la meta ok brutales de entrega de agua están anunciando meta volante vieron las cámaras está ven a los familiares que están entregando las aguas y barry y otros familiares y amistades que está dando agua también el de la manita enyesada el día atrás ok pues a ellos están encargándose de la hidratación de hecho yo creo que eres corredor de ciclistas y hoy tuvo que cancelar las corridas porque tuvo una lesión en su mano toni puedes cambiar la pantalla entregando agua estamos dirigiéndoles a ibarri barry ha estado encargado de lo que es el oasis para sus chicos que estén este hidratado hidratado porque créanme que está haciendo suficientemente calor para que mira mira y barry me acaba de prometer que nos va a dar agua cuando y leña y yo porque yo me tiene el bochincha irenia también cuando nos toque y no nos vamos a quitar así me la peen diez veces créanme que me van a ver vamos a poner por el agua aquí nos están pasando agua miran aquí hay agua aquí hay aquí hay agua mirar aquí aquí hay nos pasaron aguantando todos estamos disfrutando le puse hasta hasta esto es como una batería que carga y después aquí está el cargador mío a la hidratación importante si uno de los corredores que se descuelga y nos gusta mencionarlo porque se pueden quedar en la pista corriendo si usted se descuelga mucha gente como dije al principio nos preguntas qué pasa si no doy el grado qué pasa si me quedo atrás no pasa nada usted se queda haciendo su hora y media de entrenamiento para los varones y su hora para las fémicas se mantiene aquí la chica hay unas chicas que se están preparando y ya vemos que están en calibre que tienen el calibre para correr aquí pero dicen qué pasaría si me quedo si me rezago nada miren aquí cómo se quedan en la pista sí y lo más importante es que se va a quedar segura en todos los semáforos tenemos seguridad de si ve ahí están las patrullas cerrando ese carril y no permite que los vehículos de motor ente hasta que todos los ciclistas enten al carril si hay un ciclista rezagado él está muy pendiente cierra de nuevo el carril y hace que esa ciclista cruce con seguridad en todos los semáforos hay guardia hay un carril exclusivo para los ciclistas los vehículos de motor utilizan los los carriles contra el resto de los carriles y ese carril queda para para todos los ciclistas ese es el lote de las chicas el lote de las chicas porque estamos abordando las ya que ellas van a estar una hora solamente y después la motora puede entonces continuar con los valores de varones media hora oye y leña y escribió su favorito puso viene steven muy así que eso es lo que queremos usted anime aquí a su favorito así sean cinco ponga los cinco hay gente que está aquí pero te verás de toni lugo la voz saludos toni está aquí en el gabbertson texas saludos al equipo de producción está en un airman esa es la voz de muchos eventos de puerto acuérdate que tú tienes que planificar cómo me vas a recibir el año que viene porque en el nombre de jesús lo hacemos paso las revalides y nos ponemos entrenar para ese uy iron man en puerto rico así que tienes que anunciarme hacerlo así como tú sabes hacerlo chicos ahí viene el lote de las nenas miren qué lindas se ven todas compactas 10 minutos de carrera a ellas le quedan a las nenas 10 minutos de carrera porque a los varones todavía básicamente le quedan 30 30 me quedan 40 40 para que ustedes vayan conociendo a los corredores a las corredoras en este caso ahí bien a dolelis cariño nuestra campeona nacional ella tiene ahora va a vestir un uniforme blanco representando a su equipo de la tienda second by que tienen dos establecimientos en san juan y en ponce detrás de ellas vienen tres corredoras con la jersey roja ese es el equipo bmc de las tiendas bikers ahí estamos viendo el cuarto lugar viene casandra zurillo que es la líder de las james la james es un equipo de féminas un equipo de féminas y ella está solita corriendo y recuerde que hay muchas guardadas para la carrera federada que es mañana detrás ese debe ser gabriel alama porque parece el uniforme de scott y detrás viene ya dirán de puerto rico ellos son del equipo de ángelo delgado mtv porque ella lo duro de ella es el mtv el monte bike is it is an american y una está aquí gracias pero hay que destacar que está teniendo un excelente desempeño en goma fina y que cada año va mejorando este año yo la veo mucho mejor en lo que es la goma fina ya las chicas se están acercando a la línea rey tirado dice gana gabriela y fue porque uno de los últimos circuitos gabriela en ningún momento de la mención en las primeras posiciones en toda la carrera y luego fue la ganadora de guardo y en el sprint final de hecho yo les iba a mencionar un detalle bien importante cada una de ellas tiene una forma particular de rodar ok muchas de ellas no son reguleras están calladitas se guardan se protegen no se hacen sentir en el lote y una particularidad que mi opinión personal esa la tiene gabriela hay otras que son un poquito más reguleras se exponen hay ente o entrega de agua se exponen cogen la punta tienen uno les gusta atacar este por ejemplo al principio vimos movimientos cuando casando ha cogido la punta hubo ciertos intentos ahora ya en los varones y uno salió al frente también del equipo de bayamont también ese también también tenemos también del equipo de bayamont rex y luego el lote exacto este el lote sigue compacto ese muchacho que van al final del lote de los varones obviamente no sé si usted lo logró ver que llevaba un moñito con el uniforme ese fue el que se escapó ahorita mira le mueve que se van soltando piernas y eso fue la impresión cuando yo vi los corredores van suave porque recuerden que mañana hay carrera espaló palito el último que él y perdón en verdad la cualidad tres kilómetros la velocidad de los varones esa no era mi pregunta pero dixon pero tony como es el director voy a leer también voy a leer las posiciones pero mira manolo venera dice buen día llegamos a todos en especial a mí rafael ribera hoy nos hemos ido y yo por encima del director quiero hacer una pregunta el último varón que pasó de qué equipo a qué equipo le pertenece es el que lleva el moñito fue el último varón porque está último es que él se escapó en algún momento dado y quiero saber si él pertenecía a un equipo mira voy a hablarle entonces al de las posiciones me las movieron pero es que está buscando una duda que sí porque yo quiero resaltar a todos los ciclistas no solamente a los que usted ve todo el tiempo en la escapada o los que ve llegando porque aquí todos se resaltan y queremos llegar a ese punto lo conseguiste palito no pues nada este en algún momento dado lo vamos a tener pero me gustó porque realmente siempre él está escondidito y hoy en un momento dado hizo su juego jugó sus fichas y se trató de escapar y se mantuvo ahí un ratito en la bulla como yo digo y logró sacar a otros del del lote que lo agarraron y luego se juntaron como ahora estamos viendo las posiciones palito si me puedes poner las posiciones para decirle a la gente cómo pasaron los varones en esta vuelta en esta vuelta las posiciones son atiendan damián garcía bayamón cycling team jonathan lugo de hunday san sebastián cicla cristian marrero de second by steven ortiz de second by rubén apontes del dsn cycling team pablo rodríguez del bike racing pablo rodríguez independiente felipe serrano de biker racing team josep vargas de atope de atope arnaldo aponte de second by jaime castañeda de bikers algenis collazo de dsn el gardo básquet de biker emmanuel lugo de cicla emmanuel cruz de dsn wilfredo centeno de ride out víctor cartagena de second by y julian motero de sds ok ahora mismo pasa a paso el lote de los varones por el lado de las mujeres en las mujeres quien está llevando el lotes no elis oiga me que bueno después de novelista lo que tenemos acá sandra ellas han jugado un ratito el juego ha cogido el papel y entiendo que hay un intento de escapada entre los varones pero veo que hay varios equipos en la escapada y los cogió en la curva que hay cc las chicas yo esa área de las nenas cuando llegan los de de varones que tenso es verdad y esta curva es un poquito tensa porque está están las chicas y también está pasando el lote de varones y ellas tienen que cuidarse ahí se fue al frente una de las chicas de bien sí y vemos a casandra parándose en bielas para tratar de llegarle oye eso es un buen de casandra ha hecho un buen desempeño verdad en un repechito y está en un repechito y creo que es una oportunidad para mejorar muchas cosas porque sé que ya hoy no están al cien por ciento de su carrera por ahí dice rey tirado felipe y rubén son los gallos y el colombiano ok gracias 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 no recuerdo el nombre de ella esa no es realis pero es compañera del grupo no es carmen yo creo que sí sí creo que sí déjame verla tiene tiene el moñito que como así es ella definitivamente para mí creo que es carmen para mí que es carmen ahí tenemos a dormir a la edición a la ribera dice carmen porque ella es del ambiente del mtv y está corriendo muy bien está corriendo muy está corriendo muy bien si este es carmen exacto estamos aprendiendo los nombres y definitivamente tengo que decirle algo para que vean que lo no sabemos el pixel una más exacto pero miren gente da gusto observar esas féminas de verdad la carrera ha sido súper chula ahí tenemos a noel y dándolo todo en la carrera desde ese combate llegó más delgada mucho más compacta de ser el chiste esta mañana que le decíamos ya no eres un corolla ya está a nivel yari está compactita este el desempeño nuevamente les menciono la última la última del lote que va que lo está enfocando la motora es ya de la torre ya de la torre es una excelente ciclista del área de mountain bike muy fuerte y entiendo que cada año que pasa está desempeñándose mejor en el área de la goma fina y tenemos a jenny jenny es este yo le digo historia en el ciclismo esa mujer no no hay año que su desempeño sea menor siempre se ha mantenido en un buen y excelente desempeño gabriela del grupo advance y ahí tenemos a no esterialis y por ahí siguen las chicas el lote vamos a ver que la están que la están animando por ahí está billy jay decía vamos en este carmen en y al lado tenemos protegiendo el carril ese tipo usted ve ahí es nuestro palo que está llevando el grupo de manera tal para protegerlas de los vehículos de motor que ese carril constantemente está abierto para que cuantos minutos nos quedan de carrera palito a la chica dos vueltas le faltan a la chica así que ahora se pone bueno oye palito si pudieras dejarnos saber cuánto están promediando en velocidad las féminas este y así nos vamos a dar cuenta si realmente ellas están paseando si ellas escuchan a 34 kilómetros por hora mira quién pasó en tercer lugar por ahí se vieron algunos y estamos mirando el lote desde acá no estamos mirando la cámara echaron un poquito de agua y las chicas van detrás del lote de los varones que el gente que lindo se ve vieron así que búsqueme por las redes como postron eso es un canal totalmente distinto es más motivacional y se cuentan experiencias de vida y las experiencias de un sobreviviente se dividió el lote de fémina en dos quedan dos vueltas se le acaban de avisar dos vueltas a partir de la que pasaron por ahí dice víctor joaquín borges dice desde colombia apoyando a steven ortiz continúen poniendo a quien apoya porque ya la carrera le queda media hora a los varones y le quedan dos vueltas a la fémina víctor llama a tus vecinos ciclistas y dile gente en puerto rico se está dando una carrera brutal dale like a la página deportiva que te prendas porque hay dos otros colombianos que hay colombianos dando candela para que lo sepa y dile que antes que estoy en un café en un coche shop en bicicleta y tengo que trabajar mira el reggae qué chistoso mira por ahí está carmen llevando la punta de la fémina se ve muy bien se ve muy bien y se ven se ven sólida el clima no está friendly gente mira quien nos saluda y mira avila dice saludos familia hoy entrenando muy bien muy bien muy bien enredados dice que está corriendo bicicleta y escribiendo está enredos enredo lo que quiero que sepa a esta hora todavía hay muchos ciclistas entrenando están los grupos de ciclismo que salen de diferentes tiendas de bicicleta es que son más recreativos que no son tan recreativos porque a veces la velocidad que lleva es una velocidad bastante este recante y todavía muchos de ellos no han llegado por ahí está carlos mario o que entonces saludos desde medellín colombia apoyando a steven ortiz así que desde colombia nos están siguiendo y mira como él apoya a su corredor escribe usted también cuál es su corredor y a quién está apoyando gracias por vernos desde colombia que tengo que desempeñar y hacer a hacer un papi ahí están animando a vanessa trinidad que acaba de pasar y ya está un poquito de rezagada del lote de las féminas pero qué bueno que no se ha quitado gente esa es la actitud es lo que siempre le decimos a las féminas que nos preguntan lo hacían y que que sucede igual todo el tiempo yo me descolgaba y que yo hacía me quedaba aquí la hora completa y en la mesa te tienen ese respeto de decirte a ti también cuántas puertas te faltan no es algo de nada más se lo dicen a todas las que pasen y eso te da ánimo lo que iba a mencionar es tenemos a carlitos marrero que no está en la carrera de hoy hay chenny saludos un beso que queremos mucho este estén carlitos estén alcanzas porque carlitos realmente su corredor de mountain bike pero en mi opinión tiene un desempeño en goma fina espectacular y yo pienso que él es de ciclismo goma fina y hace un buen desempeño en mountain bike pero hay que es un espectáculo en la vida en la que si él tuvo una lesión y ya está recuperado recuperó muy bien así que qué bueno ángel verte corriendo que ahorita estuvo saludando por ahí bueno ahí está ángel peña ramos escribiendo que si lily está corriendo hoy no lily no la tenemos hoy recuerden que muchos se guardan para la carrera federal que es mañana en guayama yo apoyo a lilian que no está corriendo muy bien eso lo que queremos que diga a quien está apoyando hay gracia volver a mirar lo que nos acaban de decir la super guapa hay gracia es la cuquita poquito el gaberius por ahí está juan sánchez saludando y bon rivera dice a noel is cool dale que se puede no te quites muy bien porque ya después de esta transmisión y grame que muchos de ellos nos comentan que después cuando tienen el requisito que está más cómodo llegan a sus casas a ver las carreras porque pueden ver cosas que en la cámara que no logran ver o no logran darse cuenta cuando tú estás poniendo porque estás enfocado en otras cosas y mira por ahí siguen los fans de steven ortiz con todo a ganar muy bien andrés felipe castaño dice aquí a bien ser pérez dice saludo buena transmisión apoyando al dcn ti y en cámara estamos viendo a la fémina que una vez pasen le queda una vuelta y finaliza el circuito lleva remuneración monetaria a los que lleguen al podio eso es bien eso es bien importante resaltar ahí vemos básicamente como las chicas se están moviendo ahí está habiendo una rotación gabriela es la que se encuentra a mano izquierda y a mano derecha entiendo que está entrando jani eso es un movimiento extraño porque ya se están cogiendo la punta es bien raro que esté y se está despegando un poquito del lote tengo la impresión de que va a apretar tenemos a don elis en la que estamos viendo en pantalla de blanco y a etna por el izquierdo y bien si tenemos dos participantes por la parte de atrás está un poco hacia la izquierda pero ahí se van a juntar y roto carmen en el movimiento un poquito al izquierdo y rápido rotaron a esto porque ahí empieza el contraviento gente y el contraviento ahí se siente en ocasiones esa recta cuando quieren romper el lote empiezan a abaniquear si vemos ese abaniqueo es que yo creo que van a querer llegar un poquito más compacta todavía y que el grupo se suelte que lo veo difícil porque obviamente ya se están guardando para mañana quieren tener un buen desempeño porque es una carrera mañana federal y comienzan a continuar acumulando puntos para entonces la premiación por ahí pasaron los varones primer lugar de él y no escapado tenemos acabado y pasó exactamente como dice vea primer lugar felipe serrano segundo lugar cristian fresno tercer lugar emanuel lugo aquí nos está abanicando el lote exactos vea los que pasen y vuelvo de nuevo porque ahora terminaron de pasarse acomodar las posiciones primer lugar felipe serrano segundo lugar cristian del fresno tercer lugar doel figueroa maldonado cuarto lugar damián garcía ribera quinto lugar tomás forest el sexto lugar emanuel lugo séptimo lugar omar masa octavo lugar alejeres collazo noveno lugar óscar vázquez y décimo lugar aleph polón los primeros 10 lugares el comentario de rey está bien interesante y es verdad ellas lo hacen con esa intención pero para los que estamos mal para nosotros es una intención mala que me quieren sacar del grupo mira quien acaba de llegar por ahí nuestra maría javier hay saludos javier al contable el contable es porque mi pr también también gracias a bien por estar conectado quédate ahí para que te compren una bicicleta tenemos la tienda y cuando te vas a montar javier para que te lleves a toni porque toni también necesita montarse buenos saludos a toda esa gente conectada y tenemos las féminas y lenia tenemos en pantalla las vemos posicionándose básicamente ya van yo creo que para la última vuelta si no me equivoco verdad la última nos acaban de decir de la mesa y confirmarnos que van para la última vuelta así que ya ya van a ese retoque final pongan sus apuestas decidan quién se entiende que va a ganar realmente a veces es bien fácil comentar las cosas desde la mesa yo tengo que decirlo a lo que las chicas se acercan decir si va muy lento si va muy rápido si van cómoda así pero la realidad es que no se sabe decir las cosas hasta que usted no esté en el lote este así que yo entiendo que lo que ellas estén haciendo la estrategia que ya estén utilizando ellas hablan porque lo están haciendo porque ya hablas que están en el lote el lote de las féminas está dividido en dos ahora va a pasar el segundo grupo que lo encabeza casandra noel y una chica de bien sí y la chica de 16 años que ha tenido un desempeño espectacular y de venta cura y ahí vienen los carros ahí pasaron las chicas luego van los varones ahora están en su última web y viene perdona que te interrumpa usted vio en pantalla vio como los vehículos de motor que están llevando al lote van protegiéndolos de esos carros que están en la parte posterior porque los carriles están abiertos gente es una carrera que es segura para liberarlo de accidentes e incidentes pueden ocurrir sus issues claro que sí pero es un circuito más yo te le diría de los más seguros que se están haciendo en la iso así estamos disfrutando ahora de la última vuelta de las féminas que el lote se dividió en dos así que vamos a estar viendo qué sucede cómo se acomodan y recordando siempre que mañana hay carrera en guayama así que ya tienen unas instrucciones de sus entrenadores de que tienen que hacer hoy aquí está encabezando yadira si del pan américa en un un rey si está encabezando ese lote que es el primer lote si ella va esa es una parte que le voy a hacer al viento en una de las partes aunque hay sol y toda la cosa en fresca usted no está en contra del del viento el viento básicamente está en la espalda y cuando usted a la curva es cuando mejor le va a ir porque va a coger los árboles de del parque lineal cuando ya escojan la curva que entran a una a la calle que va por la parte de atrás del hospital san pablo en bayamón a la mano derecha está el parque lineal y todo eso está lleno de árboles por ahí están los fanáticos de steven y ahora están apareciendo los fanáticos de realis dice jorge cordero que va a realis y sonia serrano viene realis muy bien muy bien nos veremos el próximo sábado en san juan eso dice reinaldo soto y areli hotero dice la mía realis siempre dándolo todo es la mamá de realis si les recordamos gente esto no termina aquí el próximo sábado vamos a estar continuando lo que es la liga y vamos a estar en san juan ese circuito en mi opinión es un poquito más retante que el de bayamón por unas características en particulares los despechos el falso plano las curvas cerradas entiendo que él es un poquito más de martín que en este pero éste no deja de serlo si miran los ciclistas están observando la carrera desde la acera así que esto es una buena opción venir para acá y disfrutar de seguir en ya no puedo comentar eso que usted va a mano derecha es el parque lineal de bayamón es un área para correr pedrestre también tienen área para correr bicicleta si usted no tiene donde hacer algún ejercicio recreativo este es el área perfecta para comenzar y está en el municipio de bayamón y están haciendo una extensión que va a llegar hasta actual baja levitado así que estamos locos ya de que avancen y terminen porque llevamos años esperando y entiendo que como es año electoral ya eso lo van a inaugurar toni y beatriz dicen erialis así que ya están viendo en pantalla las féminas en su última vuelta no podemos perder nada de lo que está pasando ahora y entiendo que al frente hay una chica parece no sé quién es voy a no voy a decir el nombre porque después pero yo sé a quién se parece hasta desvira la vida la segunda puedes mirarlos acá por los equipos no sé si se ve el equipo exacto es que ambas hoy que se hicieron trenzas le voy a decir no se pueden peinar igual porque me confundí a miradas han recogido la punta están rotando están rotando que quiere decir que casa anda llegó al lote que pues entonces las chicas del primer lote bajaron el paso y ahora están corriendo juntas todo esto se va a decidir ya en la piel la última recta pero ya redujeron bastante y leña por que pasaron los varones y están compactos no hay escapados vivimos al pincero para que sepan queremos dejar que el pincelote emocionante gente cuando pasan por aquí se viven a los compañeros que están dando agua miren las chicas si usted observa que es lo que le estaba comentando y lenia él volvieron a hacer un solo lote ellas bajaron el paso en la parte posterior del circuito pero ya vemos se acabó una poco para este ser y me da la impresión que yo me parece ser que una y una y también lo que se escapo no sé si la intención ese es carmen que es estar meses carmen ese es carmen y está billy jay vamos carmen en it morales vamos pues la javier dice erialis y miren la distancia la escapada debe ser dos segundos literal pero vemos la intención de carmen a lo mejor esa ha sido la instrucción acuérdense que uno de ella viene del mountain bike no sabemos este exactamente cuáles son las instrucciones para hoy pero entiendo que ella va aumentando el la velocidad adicional a eso que ella está acostumbrada miren vamos a hacer realidad yo sé que en camellas se sufre nos comprometemos en zona pero en mountain bike cuando usted está en una carrera realmente no de pedaleo de recreativo cuando usted está en una carrera usted está todo el tiempo a tope en zona 5 usted no baja de ahí así que también yo entiendo que está acostumbrada a trabajar esa velocidad para trabajar con esas condiciones el margen se está haciendo un poquito más grande también la pantalla tony porque está confrontando a lo mejor situaciones para enfocar porque estamos aquí nosotras a lo que la pantalla ya nuevamente regresa y están avanzando las primeras posiciones de las primeras si usted ve que nos asomamos un poquito y se acabó ahí llegó ahí llegó carmen en y está al frente ya está acercándose el lote poco a poco y vemos a don elis encabezando la está acercando se acercó completamente detrás de don elis viene erialis potero lo que pasa y leña que obviamente asumí que eso iba a ocurrir no me atrevía decirlo verdad porque acuérdense lo que siempre le digo es el contra viento usted puede tener la condición en la escalada condición en el en el ataque de repecho la fortaleza de trabajar en esas zonas cardíacas comprometidas pero ahí la cosa se agudiza porque es un contra viento bien fuerte esa recta mira por ahí está saludando unís mal donado que la queremos ver también este circuito mira dónde está gabriela gabriela tiene que salir de esa esquina y gabriela los planes de gabriela es hacer el sprinter van a tener que abrirse hacia la izquierda ya la gente se está parando acá los espectadores se están parando para ver la llegada de las féminas miren miren la visión si ahí está don elis tomando la delantera están mirando atrás tengo intención de cierre cerrar o mirando atrás están cerrando están cerrando y creo que no van a permitir que haya escapada están encabezando don elis y mira por dónde viene por dónde viene una y acá una y acá por ahí se fue gabriela creo que esa es gabriela por la derecha bueno y ahí vamos a ver lo que sucede ahora estamos están todos parados así que nosotros vamos a tratar de ver lo que está pasando acá y llegó no sabía se fue por la escapada otra vez en escapada gente no sé si vio la última toma abriela de una y acá en las posiciones de una y acá erialis es vía don elis tiene el medio no elis valdés estas fueron las posiciones hubo un intento porque se vio abriela la ama primero de una y acá segunda erialis tercera el día cuarta don elis cariño quinta jenny olmedo no elis valdés ok si usted no todo hubo un intento que fue mi impresión de cierre de escapada por el equipo por el equipo de bien si se intentó eso fue a legua y de hecho en la derecha se veía se veía también posicionada a etnia pero por la izquierda gabriela logró salir y entró por la derecha y hizo su sprinter como siempre por eso es que siempre digo gabriela es como el gigante dormidito ella siempre está calladita dormida ahí hice como un rayerito se escapa y llega al punto de gabriela lama es el segundo circuito donde gabriela sorprende al final lo gana por sprint por ese sprint y también vamos a hacer ya lista hoy yo sé que hasta la misma carrera no está corriendo a tope no está corriendo a su máximo tal vez porque mañana es un día de carrera mañana es un día importante mañana salen con un lote diferente a las féminas específicamente las élites las van a sacar con otras categorías donde ellas van a poder rendir mejor y su velocidad probablemente y su kilometraje va a ser mayor al de las otras carreras así es ahí la vieron la chica ya están dando entiendo que para la carrera de los varones nos quedan nos quedan 15 minutos nos están anunciando y leña y el lote de los varones se está acercando cómo va la categoría de hombres ya va la motora a llegar hasta allá vamos a tener un poquito de paciencia lo que la motora se acomoda con el lote de varones que todavía les va quedando unos 20 20 25 minutos de carrera la motora estuvo con las féminas ya que esta era su última vuelta si le están a la moto transmitir mira víctor que le están le están dando es muchachos y los ponemos a transmitir a transmitir la de los hombres pongan la moto ya me miran ahora te voy a te voy a mirar víctor no no podemos hacerlo a lo rápido ni brincar los muros de cemento que tienen la belja tenemos que alinear la motora porque están en contra del tránsito hasta tenemos que seguir las instrucciones verdad reglamentos que tenemos en la carretera ya él se alineó para que lo sepas y está esperando que el lote de varones que va a pasar a leer víctor de 10 segundos mira dónde está alineado para que lo veas están esperándolo están como a 30 están haciendo un excelente trabajo están a 30 o 45 segundos de este lote esperándolo ahora mismo va a pasar el lote de varones por la llegada y ellos los están esperando en la curva porque si se ponen a dar la vuelta por el otro lado entonces se tardan más por eso es que no están viendo la motora hay que hacerlo quisiéramos tener hasta una segunda motora esos son nuestros planes para que una motora siga el varón y una motora siga el lote de féminas pero esto es una una pieza muy importante construir y le diéramos cinco grandes también y que la aventura está pero vitor ya tú vas a ver que eso va a pasar a mí me enseñaron que el que tiene para sábado tiene parado y quien dijo esto es una pregunta que yo hice ayer que se dice quién decide cómo deciden si van a correr sábado y también tienen carrera domingo es una pregunta pero me dice línea y línea adicional a eso hay carreras de tres días hay carrera de dos días eventos que usted está corriendo a topa y a la misma velocidad y está trabajando para ganar ganar o trabajando para que el equipo llegue y usted está haciendo el mismo esfuerzo por lo tanto yo creo que es contradictorio yo pienso igual hubo momentos cuando yo entrenaba que yo me guardaba para x carrera pero habían carrera que venían y estaba me mandaban a salir con el famoso fogueo con zampa cuando antes salían todos los federados en ese grupo que salían desde san patricio y ahí vamos también a tope y al otro día nos tocaba carrera eso depende también el mood y el tipo de carrera que hay al otro día entiendo tirado dice eso se hace yo lo hice siempre verdad muy bien muy bien así que ya está llegando la motora a donde los varones por la parte de atrás es que la gente llega y nos pregunta la mesa exacto por ahí está sacando alcanzando la motora entiendo que estos son cuatro que van al frente vea yo entiendo que sí y me da la impresión el tercer lugar me parece claro no sé si es rubén me pareció hasta hasta javier hoyola pero javier hoyola no vamos a hablar de uniforme está el uniforme de ride out aunque ese último es ride out mira a ver o no es bike se combate no es por el tercer lugar que está al lado que se movió a segundo lugar es de pop el que estaba primero era de pedalea y se está moviendo el primero ahora los fans de steven ortiz dice que el rojo es steven ortiz pero estamos hablando acuérdense del blanco que estamos el primer lugar creo que es ride out ese rojo y espectacular visto definitivamente de eso se distingue tienen que ponerle colores así bien brillante para uno distinguirlo el que está detrás de rojo de steve de steve ortiz como nos dice víctor definitivamente es de pedalea y el último creo que es de ride out el último no la pantaloneta negra y la camisa el último se me parece al equipo donde está william randy steven camisa roja correcto pero hay uno como que deseo ya mismo cuando pasen por la línea no sólo le vamos a decir oficialmente quiénes son los que llevan este es el paro que nos metió en el medio díganle que se baje el paso para que la cámara pueda ver para los del día que está protegiendo a los de los vehículos de motor que pasan en esa carretera porque hay unas carreteras que están con policías cerradas otras del circuito no porque gente al frente tenemos uno de pedalea el segundo es de pop el tercero yo creo que es de pedalea y tengo la impresión que ese tema el que será para ganando ahora nos va a decir quiénes son el que va segundo ahora irena míralo creo que ese tema mira dice cristian torres son emma y rubén verdad que sí de los uniformes no sabía este pedaleo ahora que los tenemos más cerca por eso lo pude mire el que está al otro lado es emma el de bmc que es steven y tenemos el de la camisa blanca ahora que se posicionó en tercer lugar creo que esa es rubén y la escapada se ve que está tomando un margen no veo el lote por ningún lado y si la motora se puede ubicar detrás de ellos quiere decir que el mar el el marcado es marcado nos están diciendo de la motora y el de rayado de javier ya sube aponte steven y emma o sea tenemos a rubén aponte y además que son de bsn tenemos a javier que es de y tenemos a steven de la camisa roja que es de bmc o sea que hay dos de pedalea miren disculpen la emoción aquí pero no estamos emocionando para cuando un día no toca a nosotras es hacer un margen miren el margen no te voy a decir más la escapada es bastante marcada porque si ellos tienen el jeep de palo detrás es porque el lote no está porque si hay interés no bueno aunque ya el lote se fue a la derecha y es esas que vienen por ahí yo creo que son féminas que están haciendo ver el cúrcule el cúrcule down este javier hoyola javier hoyola están en la bulla ahora vamos a ver esa llegada no porque todavía está en la llegada no queda todavía en cinco minutos no queda hay una vuelta dos vueltas dos vueltas le quedan dos vueltas a los varones ahí tenemos a tenemos a javier hoyola tenemos a rubén aponte y a steve a steve steve de bien si me asustó cuando ahora sí es que ahora nos agrandaron a nosotros lo estábamos viendo pequeño así que estamos gozándonos los rostros como se ve el lenguaje corporal de los atletas y miren la carita de fraide y de chai en la motora se están gozando ahora tenemos que ir en el avión ya la presa en cuarto lugar en el tercer lugar está rubén segundo lugar está estima en primer lugar está emma ahora nos quedan dos vueltas comenzaron la entrega de agua hidratación le están anunciando las dos vueltas y por ahí van ahora calentando motores a ver de qué manera se distancia un poquito más de lo que ahora le vamos a decir los segundos que llevan del lote no ha pasado el lote ya pasaron los cuatro escapados por aquí por la meta le quedan dos vueltas y están avisando la entrega bonita de roberto colón tenemos hay una posible semi escapada están pasando tan cerca de nosotros gente ok les vamos a decir las posiciones ahora 12 segundos 12 a 15 segundos la escapada de 12 a 15 segundos la escapada les vamos a dictar seguimos acá vamos a ver primera posición de manuel cruz de dsn segunda posición steven ortiz de seco steven ortiz de seco desde el lugar rubén aponte de dsn javier hoyo la cuarto lugar de ride out quinto lugar víctor cartagena de seco bike sexto lugar melvin rosa de cubby by roberto colón de bayamont trek cycling pin felipe serrano de bikers carlos pagán de dsn dixon vargas de biker loy libera william guzmán christian del freno emanuel lugo jaime castañeda julian julián julián otero y alfred machado ahí le dicté las 17 primeras posiciones exacto así que esto ahora es que la cosa va a calentar motores si usted pensaba que todo era posible en cualquier momento pues mira si lo es porque ahí se acaba de despegar esos esos cuatro candidatos hay 127 personas viéndonos quedando vuelta gente así que de él en compartir y dígale que ya estamos en final para que vean quién gana este esta edición del circuito vaquero o por aquí dice raúl río está brutal aquí verlo y es cierto ustedes ven que nosotros estamos en la transmisión en la motora cuando pasan por aquí es una sensación indescriptible bien a ver saludos o yo la estuvo contigo por allá por colombia verdad que sí así que estuvo estuvieron por allá haciendo la escalada este saludos a ti a tu esposo gente les quiero recordar nuestros auspiciadores toni ayúdame ahí bionetti gracias a bionetti gracias a este sports gracias a la ciudad de bayamón por permitir utilizar este circuito cerrando las carreteras con la protección de la policía municipal a mozart gracias mozart a la marca 3 que ahí hay variedad para cualquier tipo de modalidad desde mountain bike goma fina gravel etcétera y la marca sol que tienen gafas medias uniformes bultitos de todo lo que usted necesita para irse a correr bicicleta desde tubos este y len y ellos tienen de todo y vemos la escapada gente la escapada la lleva en estos momentos steven ortiz lleva la punta el club en aponte javier hoyola te saludo ni haber un abrazo espero verte pronto en alguna corrida en alguno de estos eventos que está por llegar así que ahí vemos a rubén aponte rubén aponte está hacia la izquierda está en la punta la está llevando en estos momentos javier hoyola en segundo lugar está en tercer lugar va steven ortiz y rubén aponte comienza a la parte posterior del del grupito verdad de estos cuatro ciclistas que están buscando el primer lugar la jersey para llegar el próximo sábado a san juan cantando victoria y lenia y ya están por ahí saludando orlando veres dice emma ya ponte voy a ustedes raúl río estoy en los espais de las curvas antony pagan mi coach emma dale así que están animando a los suyos los cuatro estafados miren el margen que tienen ahí lo pudieron ver la toma de la motora pudo mostrar ellos van mirando para atrás yo creo que ya me tienen que mirar para atrás pero ya en la entrevista me da gracia en esa vela en la entrevista a bien nos dijo nos dijo no nos escribió en los comentarios cuando entrevistamos a alpicero y entrevistamos a ibarri que carlos no iba a ganar mañana porque tú sabes que hay una apuesta adicional monetaria lo que se subió a 1500 así que ya vemos que si javier viene con esa intención no quiere que carlos gane hoy no quiere que carlos gane mañana así que el ride out en la casa quedaron tres se quedaron tres tenemos rivales steven ortiz tenemos al ride out en la casa a bien si en la casa y a pedalea en la casa en esa sprint de llegada vamos a ver quién fue el que se quedó creo que entiendo que fue rubén el que está en el lote es emma y lo sé por el pedaleo y es más un poco más delgado que tú ven le queda todavía en esas piernas lo de piñón fijo ahí viene así que prevalecen tres en la escapada vamos a ver qué continúa aconteciendo hasta el final eso es correcto ahí ves que lo dije ese gema tenemos a steve en primer lugar en estos momentos en el segundo lugar tenemos a javier hoyo la tercer lugar tenemos a emanuel de pedalea así que tenemos presencia en esa llegada de diferentes equipos y diferentes marcas ahí se ubicó primero steven están rotando un miro para atrás está cogiendo entonces la punta ride out javi y por ahí ya se ubicó en segundo lugar en la última vuelta ahora vamos en la última vuelta vienen para acá verdad aquí nosotros estamos en la línea de la meta la motora está transmitiendo por donde ellos van nosotros estamos en la línea de la meta y aquí vamos a estar viendo cuando ya están preparando la campana para avisarles que sólo queda una vuelta cuando pasen empezaron a abrirse ya comenzaron vamos a ver quién de ellos va a ganar esto por sprint quién se va a levantar quién te va quién te va a quedar sentado veo a emma que se está asomando por el lado derecho van a tocar la campana para avisarles que es la última vuelta gente el contraviento se siente por más que haga calor que usted no sienta que las hojas se mueran esta recta siempre está poseída contra ese contraviento andrés felipe dice vamos estíber a ganar luis reyes dice javi porle mijito víctor joaquín dice eso vamos estive el circuito brujo dice saludos a todos saludos mañana vamos para guayama muy bien última vuelta nos fuimos con la última vuelta nosotros estamos viendo en vivo el margen de los escapados con el lote y es bastante hay más de 20 segundos ya esa escapada ya se abrió vamos a ver si nos dicen acá por cuánto es el en el lote está pasando primero de second by por 18 a 20 segundos es la escapada gente que tal vez para usted es poco pero si aquellos jóvenes siguen trabajando y van fuertes vela y se van organizando en esta última vuelta creo que pueden prevalecer mira nos están viendo desde españa vea jorge ortega oiga mejor es saludos desde puerto rico la isla del encanto que bueno que estás con él a ver dice visitó vamos a ti hay comida después oiga mejor que debe compartir ya me al vecino dígale que en puerto rico estamos corriendo bicicleta buena 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 y que estamos en la última vuelta mira gente les voy a leer las posiciones si más o menos perdóname que te interrumpa a 10 se calculamos acá de 18 a 20 segundos pero también pueden ser esos 22 segundos dice un saludo para usted 12 fuerza estive con dis ok les voy a leer las posiciones para que ustedes escuchen si los de ustedes sus favoritos están en la bulla del lote primer lugar emmanuel cruz javier oyora steven ortiz víctor cartagena felipe serrano cristian del fresno jaime castañera loi rivera arnaldo aponte dixon varga william guzmán julián otero rubén aponte melvin rosa carlos pagán emmanuel lugo y javier hernández estos son las primeras 17 posiciones exacto recuerda esa gente que usted está viendo los primeros tres participantes de la carrera que son los escapados pero acuérdese que esta carrera se divide por categorías que en el lote que está persiguiendo a esos escapados realmente está está candente porque allí están muchos de los que representan la categoría 1 que el elite en la categoría 2 que es la de 30 39 la categoría 3 que este 40 49 la categoría 4 sí que acabo de mencionar 559 así que hay un debate ahí podemos ver acá quienes son los primeros tres que lleguen pero en realidad no tenemos claro cómo van a quedar posicionados y ahí hay un debate que va a ocurrir en la llegada con el lote y puede haber una sorpresa exacto pero él está bastante está bastante despegado el lote así que podemos ir definiendo la carrera pero pueden haber sorpresas como está haciendo gabriela dama al final de la pena que nos está sorprendiendo con ese screen exacto y en estos momentos probablemente por ejemplo les puedo leer me están diciendo como lo quiere repetir porque no sé si también se escuchó mira la alma secreta nos cuenta no sé si ustedes vieron la entrevista de barri y carlos pagán que no estaba mencionado que había una arma secreta entendemos que es steven ortig el que está aquí en esta escapada la alma secreta para ganarle mañana a carlos pagán en guayama eso es correcto miren gente aquí es bien importante la la carrera pasada en la área de élite ganó jaime dixos y kevin eso se va a estar debatiendo en el lote definitivamente porque ninguno de esos tres está en el lote de los escapados así que tenemos la categoría 2 30 39 terminó resultó ganando emmanuel lugos cristian del fresno felipe serrano que ninguno de estos tres estén la escapada mira mira estamos gozando y después hay que ver gente gente voy a hacer un paréntesis eso es un área de ataque para que al que le guste los repechos y escalar es un área buena pero cuando vemos la curva que fue lo que le pasó a carmen que nos encontremos de frente con esa pared mira el maraviento el margen se está viendo las cosas cualquier cosa puede pasar si aquellos dos se juntan y se van detrás de él porque todavía nos quedan este más de más yo le diría más de 300 metros para llegar a la meta mucho más de 300 metros ahí están grabando esteven ortiz se fue se paró en biela en la parte de la escalada del repechito que tenemos en la parte posterior del circuito de acción a la meta se escapó ya hice forma miren el margen el mar yo no creo que haya forma de que el tema o javier puedan llegarle en mi opinión cantamos con esperanza hasta el final es tanto yo quisiera verdad y no quiero no quiero mostrarme que estoy favoreciendo a ninguno porque me gustaría ver una riña y esa llegada así bien espeluznante pero creo que ya bien si va a ser una esperanza bien si está haciendo su entrada su entrada a triunfar en cualquier momento va solo no debe bajar el paso tampoco ni hay que paro creo que comió pisa no ahora yo creo que vamos a discutir segundo tercer lugar porque lo te va a estar bien reñido acuérdense que ahí están todas las categorías mezcladas definitivamente steven se fue se guardó se guardó hasta ahora supo hacerlo supo jugar sus fichas para atrás muchacho conséntrate en el frente para que envíe la llega por ahí viene no nos escucha mira estamos aquí mirando la meta porque lo vamos a ver llegar en unos segundos lo vamos a ver llegar entonces vemos hay barri como un papá cuando el nene se gradúa de primer grado y le va a poner la medalla bien emocionada la meta por ahí ya lo vemos ya lo vemos ya ya puede soltar el guía levantar la mano y hacer un grito de victoria porque se pintó de rojo la llegada bien sí felicidades felicidades al equipo de bien entonces el segundo tema es el lugar de javi hoy ahora es que viene la cosa buena gente bien sí y ahí vienen los demás bien sí y en sí y hay me castañeda fueron los primeros 40 plus son todos los de los primeros tres lugares gente en la entrevista del martes pasado si usted no lo ha visto pase a verla porque siempre comentamos en un momento dado que la categoría que está dando candela en los varones es la de 40 49 están fuertes están sólidos yo te diría que están al nivel de los de 30 y 39 y cuidado mira voy a la llegada oficial porque los demás lugares aquí están sus favoritos recuerden que hay muchos que tienen instrucciones del entrenador de guardarse pero vamos a leer aquí dicen que estive y le va a ganar hoy va a ganar mañana vamos a decirle entonces las llegadas oficiales primer lugar steven ortiz segundo lugar de de steven ortiz de ser aquí le pusieron steven ortiz de second by está aquí más a ver si emanuel cruz de dsn javier hoyola right out javier javier hoyola right out ok vamos a seguir steven ortiz me confundí cuando cambiaron el equipo aquí este menor tiende bien si emanuel cruz de dsn javier hoyola de right out alfred machado de bikers jaime castañeda de bikers emmanuel lugo de cicla emilio sosa de cicla harold serrano de atope carlos pagán de dsn cristian del freno de bikers lois libera de dsn víctor cartagena de second by arnaldo aponte de second by dixon valga de biker wilfredo centeno right out damián garcía de bayamón cycling team y directa macho de cataplá son los primeros 17 lugares gracias a ruedas bike a ruedas café por tenernos en vivo desde si miramos las categorías hay muchas categorías en la primera categoría de los primeros tres lugares esta teoría 30 39 exacto lo movieron si ya ya no quería lo que era lo que estaba estudiando no lo podía ver pero los primeros cuando los ves están presentes muchos de la carrera moría 40 49 así que tenemos que resaltar que es una categoría que está demostrando que están entrenando que se están preparando que lo están cogiendo en serio porque realmente se siente el nivel de deportivo entre ellos ahora mismo tenemos muchos ciclistas que están recogiendo sus chistes y tenemos nos está llegando steven así que ylenia yo te voy a aprestar la silla para que tú le entrevistes un poquito y hables con él steven puedes pasar por aquí y sentarte buena carrera aquí tenemos al ganador que hizo ese despegue bueno que hizo ese despegue cuentan objetivos de dónde viene cómo llegaste cuando llegaste a portugués y muchas gracias por estar aquí pendientes de nosotros por por transmitir esto para mi país colombia incluyendo mi familia mis amigos tengo de colombia de medellín exactamente llegué el día el día jueves en el web ok no tuviste oportunidad de ver el circuito hoy viene por primera vez si hoy viene y los conocí en la mañana mira tenía mucha fanaticada de colombia conectada apoyándote aquí en la transmisión sea que bien muchas gracias a todos mis colegas y tú te guardaste hasta el final te sentías fuerte todo el tiempo si me sentí bien hoy me sentí bien me se me dieron las cosas hoy como te vemos cuando despegaste y yo decía no hay vuelta atrás tú miraba para atrás y nosotros no tienes que mirar para atrás porque tienes una distancia considerable del lote sí sí sino que uno no siempre tiene la duda uno no sabe cómo vienen los demás te sentiste fuerte y cómo sentiste el circuito aquí es duro es duro me va sintiendo esta recta de la llegada hay mucho viento y eso se baja mucho la velocidad y que se lee mucha fuerza estructura y por allá por el otro lado hay unas subidas pequeñas a nosotros le decimos de pecho los de pecho los de pecho qué bueno qué bueno te vimos cuando te paraste en viera nos gustamos ese despegue mañana te vamos a ver en guayama con ayuda de dios y cuánto tiempo llevan en el ciclismo cuéntanos pues yo llevo como 20 años 20 años yo fui profesional en mi bandera joven fue ya ya no lo soy ya soy máster pero pues si contamos desde que fui regional como 20 años y 20 años y cómo sería esa oportunidad de llegar a puerto rico tengo un amigo aquí en el equipo de manuel entonces me trajo el otro colombiano que lo conocen jaime que qué bueno qué bueno y mañana te vamos a ver en guayama vela muchas gracias hay una sorpresa mañana en guayama claro deberíamos de hacer espectácula sí ojalá por último este nos gustaría estimen que nos haga un favor invita porque habían de colombia y unos cuantos conectados a que sigan dándole sea a nuestra página para que las personas que están allá también vean cómo está creciendo el ciclismo en puerto rico una invitación para que se unan en el día de mañana a seguirnos aquí la escala de puerto rico a los colombianos para que nos sigan de hecho yo mande lina a mis familiares a mí y los mismos por eso entonces ahí los sigo invitando para que le manden más a los amigos muchas gracias por todo por estar pendiente aquí en nosotros mira y el nivel competitivo de los puertorriqueños aquí muy bueno muy bueno qué bueno qué bueno gracias muchas gracias ahí tuvieron a steven el ganador del circuito vaquero quien mañana va a estar compitiendo en la categoría 40 49 eso es lo que vamos a estar viendo ayer aquí dio una demostración de acaba de llegar a puerto rico el jueves en la noche eso es así de verdad estamos bien 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 agradecidos por haberse mantenido conectados con nosotros y lenia te voy a dejar unos minutitos voy a gestionar algo sigue hablando con los compañeros de lo que está pasando y lo que están viendo en el ambiente bueno espero que hayan disfrutado entonces la carrera vamos a ver los podios donde se le entrega la remuneración monetaria a los atletas que tocaron primero segundo tercer lugar y metas volante lo que está sucediendo aquí es que están llegando los ciclistas a entregar el chip están conversando tú ves cómo se congregan los de los equipos como conversando de qué sucedió en la carrera están saludando a los espectadores que vinieron a ver tomando mucha agua hay unos que se quedan dando cooldown en el circuito ya se abre el tráfico de vehículos de motor así que comienzan a pasar por la calle los vehículos porque estaba verdad medio cerrado con la policía las ambulancias diferentes exportas que estaban protegiendo a los ciclistas están llegando todo lo mira que está tan vela el presidente de la comisión de ruta hablando con los dueños de los equipos tenemos a la chica allá bajo la carpa saludando a las demás chicas está nuestra campeona profesional del equipo de cantabria erial y gotero nuestras primeras fémicas profesionales aquí así que considere venir a estos circuitos que son los primeros sábados del mes usted se transporta aquí hasta villa españa ponen el gps villa españa bayamón y viene para acá y disfruta de este ciclismo y si usted quiere ver lo que está pasando se conecta aquí hay mucha gente que está parada disfrutando la carrera y y también está viendo la transmisión creo que ya nos vamos a ir despidiéndose gracias a todos los que estuvieron conectados más de 130 personas viendo la carrera gracias a todos los que le dieron ser nosotros nos quedamos aquí en la premiación y recuerden que mañana vamos a estar desde guayama y el sábado vamos a estar en san juan en el circuito de la metro bueno gente perdona estuve que salir porque estaba conversando con ciertos atletas la realidad es que hablaba con gabiera de lo que estaba ocurriendo en el lote de las féminas y mira si hubo intentos de cierre de escapada se dieron todos me dijo que el paso tal vez no era el más rápido pero que hubo un ataque muchos ataques ataques en las esquinas en las curvas ataques en los repechos en un momento dado lo mencionamos cuando casa anda se para vendiera el grupo en algún momento dado así que gente se dio lo que se tenía que dar el crecimiento continúa y mañana es que a las siete y media de la mañana nos preguntan cuando empieza la transmisión siete y media mañana ahora puerto rico gente los esperamos a todos compárteles avísele al vecino llame a la abuelita aunque no sepa de ciclismo ya me de la hídrica de abuela el ciclismo está creciendo en puerto rico ayúdanos gente queremos crecer y estamos haciendo un esfuerzo bien grande y contamos con el apoyo de ustedes sabemos que hay muchas áreas a perfeccionar pero estamos trabajando para eso un beso desde la isla desde la isla de puerto rico desde tierra vaquera en bayamón muévete en bici en la casa sport y bien la casa de la nocturna en la casa agradecidos por lo que está ocurriendo